De esta manera la FECUVE ha dado su voto de apoyo al Comité Pro Santa Cruz para realizar el paro cívico de este 6 de diciembre. Aseguró a los dirigentes que van a realizar bloqueos en diferentes calles, además se va a paralizar todo el sistema de comercio también. Y bueno, todos los detalles de este tema los tendremos hoy en Noticieros al Día de Bolivisión Segunda Edición.